Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidísimos invocadores a un nuevo vídeo de Wild Rift Y chicos, ya estoy aquí de vuelta, ya sabéis, bueno, ya os dije que el mes de agosto pues estaría viniendo, yéndome de vacaciones, volviendo Así que es un poquito así, un poquillo alterado, pero no os preocupéis chicos, porque aquí traemos nuevo contenido Dicho esto chicos, hoy veis que el título es diferente, hoy es una crítica a lo que es Action Ya sabéis que desde que salió, nos imaginábamos ya en los vídeos, en la preview de lo que es el propio campeón Pues que era la hostia, tenía un daño, las habilidades súper rotas, madre mía, qué guapo, un montón de habilidades Que sí, que sí escala, que sí se vuelve invisible, que sí trepa, o sea, trepa no, o sea, se balancea Un montón de cosas que pues en la salida del propio juego, ya directamente en PC fue bastante, bastante polémico Por el hecho de que es una, básicamente, es una mierda de bebé de estas, que acaba en el pañal, la mierda del bebé Y que luego es como si esta mierda de repente cogieran y de repente ¡pam! la pegan en la pantalla, ¿vale? Y la meten en el LOL, pues esa mierda se llama Action Y tanto para PC como para Wild Rift, ¿vale? O sea, este es el peor lanzamiento que ha existido desde, desde, yo qué sé, o sea, desde Renekton Que estaba bajísimo en el Wild Rift, incluso Renekton destruye a Action ya directamente como estaba antes Para que os hagáis una idea de lo que es Action ahora mismo ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Action? O sea, ¿por qué es tan mierda? Solamente os digo que en PC que salió, digamos, antes ya sabéis que en el League of Legends Wild Rift Tenía un 35% de win rate No sé si sabéis que cuando sale un campeón en el LOL de PC, pues básicamente lo banean, entre comitas Porque no sale, tienes que buscarlo por el nombre para que salga, bueno Pues básicamente de normal, cuando sale un campeón están rotísimos Nadie sabe luchar contra ellos, son una mierda, vamos, que es imposible luchar de los rotos que están Entonces luego en el siguiente parche, pam, directamente cogen y lo nerfean O lo hacen lo que tengan que hacer, ¿vale? Pues este lanzamiento es tan mierda que directamente cuando sale el campeón Incluso hay gente que en los baneos y en el Wild Rift, o sea, lo banean para que no se lo puedan pillar Porque es súper troleo pillarte este campeón Pillarte action, sí que pues, guau, la pasiva pegándote al muro es súper invisible O sea, está súper guapo, luego te pegas ahí, o sea, si lo estás pegando tiene un montón de pasivas O sea, tiene cuatro pasivas que si vengas a un enemigo lo revives al de tu equipo Haces un montón de cosas, te balanceas y en teoría en la preview del campeón era así Pero es que sabéis cuál es el mayor problema de action Que sus habilidades no escalan, no tienen daño Llegas al late de partida, o sea, en el principio no tienes una ventaja Que digas, hostia, qué roto que está Al principio sí que tienes un poquito de daño Puedes hacer el combo con el boomerang, con todo Con las pasivas, puedes administrarlo bien Y en los primeros niveles hacerte una kill, dos Pero cuál es el problema, que por mucho que vayas fideado al principio con action O sea, es tan mierda que incluso yendo bien al mid game Yendo bien, o sea, yendo bien al early Llegas al mid game y no haces absolutamente nada No haces daño, o sea, da pena Luego llegas al late y lo que es inútil O sea, lo que es la palabra inútil Tendría que ser ahí en el diccionario Al lado la foto de action, ¿vale? Porque, o sea, no puedes ni enfrentarte Ni a una DC, ni a un asesino Te destruyen en 0, menos a un tanque Es una mierda, o sea Os estoy dejando aquí esta partida que estáis viendo Que encima no me podía ni acercar ni a un puto Draven Para que veáis lo roto que está Draven, por ejemplo, con los nuevos ítems Que encima es mi main Contra un action que, que es que no puedo hacer nada Yo llego allí, doy el apoyo con todo el equipo Y no hace absolutamente nada No puedo, o sea No puedo ni acercarme No puedo ni tirar ni una habilidad Que encima el otro problema que tienen las habilidades es este Que action, para su set de habilidades Tiene un rango de básicos muy, muy mierda Tanto que tendría que ser prioritario Aumentar el alcance a action Por el hecho de que sus habilidades Y si no hace tanto daño Pues al menos que haga daño con básicos, ¿no? Pues no, o sea, ni de coña Es que es exagerado Encima su set de habilidades, quiero hablar de esto Porque tiene la habilidad del balanceo, ¿vale? Que tiras ahí, bueno Que para escapar Iniciar peleas Hacer ese tipo de cosas Hacer escapes Va muy bien Está muy guapo Luego también para jugar de jungla Para hacer engages Para gankear Con la segunda habilidad que tienes de la invisibilidad Va muy bien Vamos, que tiene un set de habilidades Que si lo buffasen Un poquito Estaría muy bueno Yo creo que lo mejor para action Es meterle habilidades De daño De daño en porcentaje a la vida del enemigo ¿Por qué? Porque el boomerang No hace una absoluta mierda Así que cuando toca a alguien Se duplica el de esto O sea, solamente sirve para farmear Y ni eso Y básicamente es un campeón Que yo en el set de habilidades Digamos, de daño El boomerang Yo le metería Que hiciese daño Por porcentaje de vida Como si fuese la pasiva De Vayne Que ya entre comitas Tenía una pasiva de Vayne Pero que No hace daño O sea, que absolutamente No hace daño Action es lo que es Una tremenda mierda O sea, es el mojón de perro De tu casa Del tío Paco O sea, del perro del tío O sea, es que No, no Es un campeón Que sinceramente O lo tocan ya Lo bufean Le cambian las habilidades O les bufan el daño Simplemente es bufarle el daño Y que en el late escale mucho Porque en el late no hace absolutamente nada Es simplemente inútil Es una mierda Pinchada en un palo Como... Es que... No hay más ¿Y por qué? ¿Y por qué doy esta reflexión? Ya sabéis que yo cuando subo una guía Yo la guía subo de un campeón Que sé jugar Que le he dado muchísimas horas Y que os puedo llegar a decir Cómo jugarlo competitivamente Cómo se tiene que hacer Cómo aprovecharlo al máximo Y tal Por eso siempre que salía un campeón En el Wild Rift Pues siempre decía Bueno, pues yo este Siempre traigo la guía de campeones Que sé que he jugado Por eso a veces no tengo ni guías Tengo muy pocas guías de jungla Que si tengo No sé si... Ni si tengo una Porque no juego de jungla Tampoco juego mucho de medio No sé si... Sí, creo que subo una guía de Akali Porque esos campeones Sí que los he jugado tanto He hecho muchas cosillas Pero campeón que no he tocado Campeón que no grabo vídeo Ni guía Hasta que no sepa jugarlo ¿Qué pasa? Yo estaba súper hypeado Súper eufórico Con la salida de Action Dije Hostia que encima en la pre-v Vosotros lo sabíais Que estaba súper roto Hostia el daño que tenía Que encima yo pensaba Que era de porcentaje de vida Porque salía allí Que tenía un daño de la hostia O sea, era algo exagerado Encima en medio Y nada O sea, llega el momento de jugar Y es lo que es una mierda Aparte es súper complicado Es la cosa más complicada Que he visto Es que no es como ni... Es como jugar un Lee Sin Pero súper chungo O sea, que no... Un Lee Sin sin daño, tío Es que... Es algo exagerado ¿Y qué pasa? Pues salió el campeón Y nada Yo intentando sacarle Horas, partidas Intentando aprenderlo A jugar perfectamente Para traeros la guía Para poder decir Hostia esto se juega así Esto se tiene que hacer así Esto se mueve así Action tiene que hacerse De esta manera Hay que aprovechar esto de Action Y al final No sirve absolutamente de nada El early es el único momento En el que tú puedes hacer algo En el mid-game Ya empieza a perder O sea, si no estás con el equipo No haces una mierda Y en el latest Que es la cosa más inútil, tío Como comerte las papayas Cuando... Y luego baqueas ¿Me entiendes? O sea... Es tan inútil En este aspecto Action Y me arrepiento muchísimo De... De haberme comprado la skin Y todo cuando salió Sé que esto es algo Que lo van a corregir League of Legends Evidentemente Riot Games Lo va a mejorar Porque saben un montón de quejas Todo el mundo se ha quejado Si que he llegado tarde A decir esto Pero yo siempre le he dado Una oportunidad a todas las cosas Siempre he intentado darles Una oportunidad Aparte de lo que decía la gente Siempre... Yo soy de los que piensan Que por mucho que lo diga Alguien Que lo diga una persona Que lo diga quien sea Lo quiero probar yo Para poder decir Esto es bueno Esto es malo Esto no es así Y... Es la primera vez Que he tenido que hacer un vídeo Tan... Negativo Hacia un campeón Hacia algo que teníamos Tanta ilusión Como que es un nuevo campeón Pero bueno A veces esto pasa Luego ya lo irán retocando Supongo que con el paso del tiempo Lo irán retocando Lo irán mejorando Tanto como lo han hecho en PC Que igualmente O sea No se juega en PC Tampoco casi Ya os lo digo Si llegada a un punto Que la gente lo banea Para que su propio equipo No lo pille Y no trolee la partida Simplemente es así Esto es la reflexión Que os quería hacer Espero que os haya gustado No sé que opináis vosotros Ponedme en comentarios Que opináis acerca de De Axiom Que opináis acerca de Todo esto De lo que es el El propio campeón Eso sí El evento de centinares de luz El evento de la ruina Es la hostia El mejor evento Que han sacado hasta la fecha No tengo ningún tipo De queja de esto Al contrario Me encanta Lo estoy disfrutando Como un crío Aunque no tengo mucho tiempo Para jugarlo Pero las skins super top Los campeones Con las skins super top Están Se juegan muy bien Menos Axiom Todo está super bien En verdad Menos Axiom Así que bueno Esto es un juego Que está Digamos Está creciendo poquito a poco No podemos Juzgar Esto tan reprisa Pero sí que es cierto Que Las cosas como son El lanzamiento Ha sido una tremenda basura Y pues esto es lo que os quería comentar Aquí en el vídeo Así que sé que nunca hago vídeos De estos de reflexión Ponedme en comentarios Si queréis más Dejad un pedazo de like Si mola Así que dicho esto Un saludo chicos Espero que disfrutéis la partida Aunque Ya sabéis Creo que ya podéis adivinar Como acaba Pero bueno Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chicos ¡Suscríbete al canal!